479, la detenida del Foto Zamora. No te pierdas nada de lo que decimos, puedes seguir Foto Zamora con el suelo de este. Sigue a la publicidad, están ahí desde cada programa, escúchame en directo en nuestra web, Foto Zamora, además sigue en el Twitter y en Facebook. Sigue a Foto Zamora en la red de sociales. Foto Zamora, está en formato. 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 El puente de la constitución de la Inmaculada deja al menos 14 muertos en las carreteras españolas. El dispositivo especial finaliza esta media noche en un milenio de testigos en 8 comunidades autónomas. Lo último lo encontramos en Mijas, en Málaga.